Hace minutos el fiscal general Néstor Humberto Martínez celebró la decisión de la JEP por llamar a los exguerrilleros a audiencia para que respondan por los delitos de secuestro. Yussi Chaparro nos entrega las declaraciones del fiscal desde Medellín. Yussi, buenas tardes. Hola Gina, muy buenas tardes. Desde la capital antioqueña el fiscal general de la nación celebró este llamado de la JEP al secretario de las FARC para comparecer por el secuestro durante el conflicto. Dijo que de esta manera se demostrará al país que no habrá impunidad e incluso dijo que la fiscalía le estaría también cumpliendo a Colombia, pues esto se habría hecho con base a un informe sobre el secuestro presentado hace un mes. Tenemos como justicia que demostrarle a los colombianos que no va a haber impunidad por los delitos que ocurrieron durante el conflicto. Y a la fiscalía le cabe la profunda satisfacción de haber cumplido con este primer propósito porque hace escasamente un mes entregamos el informe sobre secuestro a la Jurisdicción Especial de Paz que justamente ha servido de punto de referencia para el llamado que acaba de hacer la Jurisdicción Especial de Paz. Así es que celebramos que empiece a funcionar la Jurisdicción de Transición. Bueno y justamente el fiscal también se refirió al tema de los asesinatos de líderes sociales en todo el país. Dice que los antiguos territorios que eran ocupados por las FARC anteriormente de los acuerdos ahora están siendo disputados por disidencias de las FARC, Clan del Golfo, Los Caparrapos y también el ELN y que esto estaría generando violencia y estos crímenes en diferentes ciudades del país. Entre ellos también reveló algunas cifras preocupantes como que han crecido en un 6.5 los homicidios en el país y que solamente en el Bajo Cauca es del 174%. Los territorios de consolidación que abandonaron las FARC fueron rápidamente cooptados por nuevas organizaciones delincuenciales que son ejércitos al servicio del narcotráfico. Y eso ha generado unas tensiones y unos conflictos en los territorios que están dejando violencia y están generando un incremento en la criminalidad y particularmente en los asesinatos a lo largo de estos territorios. Y en el medio de ese conflicto se está afectando a los líderes sociales, a los defensores de derechos humanos que están también librando unas batallas filantrópicas por sus comunidades para emanciparlos de esta guerra en los territorios. También dijo que en menos de 48 horas se logró establecer la identidad del responsable del crimen de una de estas líderes, exactamente de Ana María Cortés, asesinada en el municipio de Cáceres. Dijo que el responsable sería Alias Jonás, quien es uno de los cabecillas de los caparrapos en el Bajo Cauca antioqueño y que ya se despidió su respectiva orden de captura. Esto es la información que tenemos a las 12 y 8 desde Medellín. Yusy Chaparro para Noticias del Mediodía. ¡Gracias!